¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas. Ayer no hubo NBA, así que pude dormir por primera vez en un mes y medio. Hoy, claro, como ayer no hubo, hoy hay putos partidazos, ¿vale? Empezamos con Lakers, después tenemos Curry contra Lillard y después, finalmente, tercer partido, la Melo Ball contra Anthony Edwards. O sea que hoy vamos con todo. Empezaremos con los Lakers, porque últimamente están siendo tremendos partidazos y me apetece muchísimo verlo. Y el señor NN me ha dicho, los Lakers, hoy míratelos, míratelos, porque está muy guay el partido. Digo, ¿vale? Ok, vamos para adelante. Entonces vamos a hacer eso. Recordaros, como siempre, bueno, como siempre no, últimamente, en los últimos vídeos os lo he dicho, que si queréis, tenéis las fundas de Renoshin. Tenéis el link en la descripción. Fundas de calidad muy, muy, muy tocha. Yo la uso para mi móvil. Y nada más, ahora sí, va, vamos con el vídeo. Lakers contra Sacramento Kings, primer partido. Mientras pongo el croma, ¿qué hay que hacer? Los de verdad ya lo saben. ¡Vamos allá! Lebron ha vuelto loco. Lebron... ¡Oh, vale! Vale, sí, o sea, ha vuelto loco. Lebron ha vuelto loco. ¿Por qué no me escucho absolutamente nada? Ahora, claro, si lo muteo. Si lo muteo. Venga. Hemos visto Lebron ya hacer un pase de fútbol americano para empezar. Ya, hoy viene loco, ¿eh? Hoy viene loco. Ojalá venga muy loco. Davis. Hombre, me gustaría un partido hace Davis. También me gustaría. No, la verdad es que me entra un partido hace Davis. Hombre, mira, llevo todo un squad de los Lakers, mira. Daron Fox. ¡Bang! Daron Fox. ¡Bang, bang! Me gusta el rapado, tío. Me mola, le queda guay. Si era rápido, ahora más. Buen pase, Monk. Sabiendo quién es el rey. Y el rey no perdona. Está como muy de celebraciones, ¿no? El rey últimamente hace como muchas celebraciones. El público, no sé qué, tal. Se está gustando. Davis. De André. De André a mí no está haciendo mucho, ¿no? ¿O qué? A lo mejor no, no, no me estoy fijando mucho. ¡Buen tiro! ¡Uh! Segundo, cuarto. Melo se la devuelve. ¡Ah! ¡Cómo es con asco! ¡Cómo es con asco! Melo de tres. En ritmo, no, falla. Os lo digo siempre. Ellington. ¡Bang, bang! Ellington, ¡bang, bang! Toron Fox. Más cinco Lakers. Che, Halliburton un tiro raro, ¿eh? En el 2K iba mejor su tiro, ¿eh? Lo he visto muy raro el tiro este. En el 2K el año pasado era increíble Halliburton. ¡Qué bueno! Este es el loco de la pradera. Este es el loco. El Horton Tucker, eso. Lebron. ¡Ay, qué fácil hace el baloncesto, tío! ¡Qué fácil hace el baloncesto este señor, tío! Me ataco de Monk. ¡Oh! No, pero yo creo que le van a ganar a los Lakers, ¿no? Entiendo que sí. Devis, de dos. Va, bang. Halliburton. Esquina. Va, sí, hombre, sí. No vamos a la defensa, Lakers. ¡Hostia! Digo, digo, sí va a fallar. Pues mira, toma gafé. ¡Buen rebote! Buena, Brandi. Pues está pata el partido, ¿eh? No tengo tan... Bueno, yo creo que sí. O sea, van a ganar Lakers. Ya, ya, ya. Eddie. Midi. ¡Uh! 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 Así me molesta menos. Ey, Melo. ¡Ojo, ojo! No, no te creo. Como gane Kings en el Staples, Westbrook se lo piensa, pero cuando se lo piensa se lo mete. Sí. Cuando se lo piensa así bien, se lo mete. ¡Melo! 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 ¡Ah! ¡Hombre, buenos días, princeso! Aquí hubiera bajado con Albornoz. Este tío es un señor. Es un rey. Fox, de dos. Vale, habrá partido empatado, ¿vale? O sea, el señor NN nos ha dicho que lo veamos por eso. ¡Uh! A parte lo ha gritado antes de que entrara, ¿sabes? Lo ha gritado antes de que entrara. ¡Pásala! ¡Pásala, Belo! ¡Qué bien! ¡Hostia, está a la izquierda, chavos! Esto me parece chunguísimo a mí. Esto parece fácil, es muy difícil. ¡El loco! ¡El loco! ¡Qué bien! ¡Qué bien el loco! Otra más. Hace paso, no se lo pitan. Westbrook se lo piensa. De tres. ¡Dale, lo gana a los Lakers! ¡Ya me lo he dicho yo! 13-3 de parcial, ¿eh? Mitchell. Fake Mitchell. Mitchell Aliexpress. Aparte, es que Marte tira igual. Es increíble. Dale, el body. A cinco. Habrá partido. No, no lo mete. No, se lo mete. No se lo mete. Últimamente le ha metido a todos. ¿Sí o no? Lebron. Buen pase, tío. Otro. No, no. La mete fijo. La mete fijo. Lo mejor. No, cuando tira sí la mete. No, cien por cien, bro. Cien por cien. Más trece. ¿Qué ha pasado? Más cuatro otra vez. Lebron. Buen orden. Buen orden, Lebron. ¡Ah! Se va a calentar otra vez y lo va a ganar el Lebron. Vaya pase, Westbrook. Vaya pase, Westbrook. Y pase por quistas. Esto sí. Buena línea. Darón. Fox. Buck. Ay, tío. Halliburton. Para ponerse por encima, Alex Lenn. ¡Uh! Ay, 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 ay. Que viene el canguelo a los Lakers. Más tres Kings. Dos minutos. Ojo. No, la van a liar. La van a liar. Bro, a cinco los Kings. Y quedan dos minutos. Davis. Lebron. Westbrook. Westbrook. A tres. Fallan. Westbrook. Monk. Ahora que le han dicho cosas al oído. Le han dicho cosas al oído. Le han dicho cosas al oído. Me la pela. Empataos. Empate. Lebron, ganame el partido. Lebron, ganame el partido. Lebron, ganame el partido. Qué bien. Oh, no. Se lo ha escapado. Qué bien, Lebron. A dos. Veinticinco segundos. Fox for the win. Bueno, para empatar. Qué buena. Bueno, nada, la mete Lebron. Nada, la mete Lebron for the win. 100%, 100%. 5, 4. Lebron, 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 Lebron. No. Proroga. ¿Cómo? Link for OT highlights in the description. O sea, no ha sido el partido. Pero cómo tienes tanta cara. ¿Cómo tienes tanta cara de ponerme los highlights en otro vídeo? Tío, madre mía. Hostia, el buen tiro, eh. Me echaba que lo metía, eh. Nadie dice nada. Ahí todos calladitos. Venga, hombre, dile algo al rey. Lebron. Westbrook. Más 4, Lakers. Ok. Joder, va, tío. Lakers, cerrar de esto ya. Más 3. Lebron en el poste. Para el medio, para el medio. Vete, para el medio. Claro, claro, claro. ¡Claro! Más 5. Ha sido bonito. Kings, ha sido bonito. Casi lo hacéis. Casi lo hacéis. De Aaron. Hostia, ha aparecido en todos los momentos importantes de Aaron Fox. Muy bien, eh. Muy bien, de nombre. Ojo, vienen para empatar. Ojo. Buddy de 3. Fúmatela. Lejísimos. Vale, ahora sí. For the win. Mételo for the win. Ahora le toca a Weisbrook, ¿no? Ahora le toca a Weisbrook. AD. Babies for the win. Qué locura de jugar. 9 segundos. Para ganar. Buddy Hill. Hostia. Hostia. Otra prórroga. No te creo. ¡Otra prórroga! No, no, la segunda prórroga. No te creo. Empate. Tento 14, tento 14. Hostia, ahí la mete, wey. Estás loco. No, Devis lleva muchos puntos. No, Devis está loco. Más tres Lakers. Tres minutos. Halliburton. Lo meten todo los Kings. Lo meten todo, tío. Más dos Lakers. Buddy Hill. Qué puto partidazo, primo. Qué puto partidazo. Más uno Kings. Dos minutos. Qué partido más guapo, tío. Claro que había que ver este primero. Bueno, qué bien. Qué bien Weisbrook, tío. Qué bien decidido. Más uno Lakers. Bueno, por lo menos no hay prórroga. Vale, pues sí. Pues alguien ha fallado un tiro libre. Alguien ha fallado un tiro libre. Dale un Fox. Otro. Hostia, Fox. Hostia, Fox. Que lo ganan los Kings. Lebron. Empata Lebron. Madre mía. ¡Tercera prórroga! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Tercera prórroga! ¡Tercera prórroga! Esto no lo creo que no lo había visto. O sea, lo había visto pero hace mil años, ¿no? ¿Cuánto es la última vez que Weisbrook? No, pierda, se se pase. Bro, vaya partido de Aaron Fox y de Buddy Hill, bro. Vaya partido se han cascado, chaval. Lebron. Lebron. Lebron para empatar el partido. Vale. Para ponerse a uno. ¡Para empatar el partido! ¡He won! Háblale, háblale. No sé, háblale a Lebron, bro. Háblale a Lebron. Más tres Kings. Si me meten aquí, está. It's over. Ganan Kings. Buckley. Qué buena. Más cinco. Y bola para Kings. Oh, no way, no. No way, no. Lo ganan los Kings. Joder, Aaron Fox. Qué partido has cascado, chaval. Qué partido has cascado. Más cinco. Otra vez Aaron Fox. Increíble. Ah, vale, falló. No puede ser. Es que mete todo lo que tira. Más siete. No way, bro. Lo ganan los Kings, tío. Qué puta locura del partido. 141, 137. No tiene ningún sentido el partido. Ah, muy bien. Las estadísticas de los Trailblazers. Vale, no las quiero ver entonces. Déjame ver. Vamos a hacer así. Es que esto a lo mejor son las estadísticas. Es que es solo del... 30 de LeBron. 50 minutos jugados. 29 de Welsbrook. 23 de Anthony Davis. 20 de Monk. 16 de Carmelo. ¿Y los Kings? 34 de Fox. 25 de Hilt. 19 de Halliburton. 12 de Lenn. 13, 13. Nada más, eh. Muy, muy, muy guapo, eh. Muy guapo, eh. Muy guapo el partido. Tremendo. Nada más, espero que os haya encantado. Estoy bien. Dejar un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Activar esa campanita para no perderos ningún vídeo. Soy el Null. Ahora mismo. Más partidos guapos. Así que no los podéis perder. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!